¡Alta la mano! ¡Muy alta! Quiero escuchar a él, Señorito Poderoso, para recibir el Espíritu Santo, lenguas, profecía, visiones y sueños. A la una, a las dos, el bautizo del Espíritu Santo Padre, en el nombre de Jesús te pido en esta tarde, en esta noche. ¡Muy alta la mano! ¡Ya les he escrito! ¡Ya les he escrito! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! Ahora hablo de lenguas, quiero escucharle. Quiero escucharle. ¡Hable lenguas, hable lenguas, hable lenguas! ¡Mando, mando, 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 mande, mande! ¡Mando, mando, mande, mando, mande! ¡Recibe, recibe! ¡Toditos hablando en lenguas, vamos! ¡Toditos hablando en lenguas! ¡Hablan en lenguas, quiero escucharle fuerte! ¡Vamos! ¡Hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen! ¡Hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen! ¡Hablen lenguas, hablen, 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 siga, siga, siga! Aleluya Eso, gracias Jesús Gracias Señor, levante la mano, diga gracias Jesús Muy alta la mano, diga gracias Gracias Jesús, diga gracias Señor Gracias Jesús amado Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo, gracias Jesús Gracias